Y de un momento a otro se queda mirándome y me dice, ¿me puede dejar ver su certificado de matrimonio? Y yo, pero yo ya había firmado, ya había hecho todo, ya iba de salida. Y yo le dije, sí, claro, sí. Me dijo, lo tiene aquí. Le dije, sí, sí, yo lo tengo aquí. Hola, Melisa, buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola, Fernando, buenas tardes. Un gusto estar con ustedes hoy. Muchas gracias por venir a contar su experiencia. ¿De dónde nos acompaña, Melisa? Estoy en Mission Viejo, California. Ah, muy bien. Sí, yo tengo toda mi familia ahí en Chulavista. Ahí andan ellos. Bueno, pero bueno, no está cerca, pero está más cerca de donde yo estoy. Está más cerca. ¿Cuánto tiempo de residente tenía cuando sometió la aplicación? En septiembre cumplía 10 años. Ah, ¿y lo hizo antes de cumplir o después? Antes, antes de cumplir los 10 años, sí. Qué bien. ¿Cuándo tardó? Este septiembre, qué bien. Cumplía 10 años. Ah, o apenas este es que viene. Sí, apenas, sí. ¿Cuándo sometió la aplicación? La sometí el 20 de febrero. Oh, wow, qué rápido. ¿Y cuándo tuvo su entrevista? Mi entrevista fue el sábado 27 de mayo. Wow, rapidísimo, amigos. A veces pasó, sí. Sí, súper rápido. ¿En qué oficina hizo su entrevista? En la oficina de Santana, California. Uh, wow, la mandaron más para arriba. La mandaron a... Para arriba en vez de mandar... Sí, pues está más cerca de este lado que para allá. Estoy más cerca. Uh, wow, qué interesante, qué interesante. No, no había tenido personas que vivieran en Mission Viejo y los mandaran a Santana. Qué bien, casi no tenemos experiencias de Santana también. De hecho, creo que usted es como la segunda persona. Sí, por eso también fue mi motivación, que yo la verdad, dentro de las experiencias que vi, porque las seguí casi todas, vi algunas experiencias de California, pero no en la oficina donde yo presenté mi entrevista. Casi son puras de San Francisco y Los Ángeles, ¿verdad? Son los que más la gente viene. Y esto, ahora, les voy a decir la verdad. Lo que pasa es que si hay personas de repente que quieren contar su experiencia, pero no coincidimos en los horarios, porque yo hago las experiencias entre las 3 a las 5 de la tarde de California, entonces a esta hora la gente está trabajando. Sí, está trabajando. Y entonces son más personas de la costa oeste, porque en Nueva York o en la Florida, pues ya son las 8 o 9, entonces ya la gente está en sus hogares. Entonces me cuesta más con los locales, con la gente de aquí conmigo, por los horarios de que se graba esto, ¿no? Pero vamos a hacer el esfuerzo, porque sí se necesita, sí se necesita mucha gente de acá de California. No ven a pensar que casi no hay gente en California. Sí hay, pero el equipo dice que no se puede más tarde, y la verdad no puedo, pero voy a intentar hacer un esfuerzo, porque sí hay que poner más gente. A ver, pongan en los comentarios, ¿necesitan historias de California o no ocupan historias de California? Si no ocupan, ¿y para qué ando batallando, no? Muy bien, Elisa. ¿Y qué le animó a someter la aplicación? Bueno, Fernando, dos cosas. Una, en septiembre se me vencía mi residencia. Y dos, pienso que un objetivo que compartimos muchas personas, que es ayudar a otros de nuestros familiares. Esos dos objetivos fueron los que a mí me impulsaron a tomar la decisión. La verdad, estaba un poco temerosa, porque mi inglés no es, pues, no tengo un nivel muy amplio en el idioma. Entonces, eso me tenía, digamos que dudando e indecisa de tomar la decisión. Pero al final dije, no pierdo nada. La verdad, gano mucho. Gano la experiencia, gano el conocimiento, ya ver cómo es la entrevista. La verdad, no pierdo, gano esa experiencia. Entonces, si paso, no, pues, imagínese qué dicha y todas las consecuencias que eso trae. Pero si en el dado, o sea, pensaba en dado caso de que las cosas no salgan de la mejor manera, tampoco perdonad. Antes de continuar con esta gran experiencia, recuerda que si a ti te gustaría estar bien preparado para tu entrevista, así como lo hizo esta persona, te puedes preparar con nuestro curso en nuestra página cursosconfernando.com. Es en el único lugar que puedes adquirir nuestro curso. Ahí vas a encontrar toda la información de qué clases vienen, qué prácticas, cuánto cuesta. Así que si tienes preguntas, visita nuestra página cursosconfernando.com y ponte a estudiar ya. Muy bien, continuemos con esta gran experiencia. No es como que a uno lo deportan o pierde su estatus, ¿no? Por eso es lo que decimos. Mucha gente argumenta y es válido, se pierde lo que pagaste. Pero bueno, vaya, o sea, es si te preparas bien o lo vas a perder, ¿no? Si estás bien preparado para eso, pues, tenemos el curso o todo lo que hacemos en YouTube para ayudar a las personas. Muy bien, Melissa, ¿qué le parece si nos cuenta cómo fue su experiencia ya el día de la entrevista? Perfecto. Perfecto. Mi entrevista fue en mayo 27, que fue día sábado. Inicialmente yo mandé mi aplicación el día 20 de febrero vía online. A los dos días recibí también vía online una confirmación de que ellos habían recibido mi aplicación, la habían aceptado. A la semana recibí un aviso también vía online donde me citaban a tomar mis huellas y fotos. Eso fue en marzo 13. Ya de ahí estuve continuamente mirando la aplicación. Como todos. Como todos, como sí, sí, como lo hacemos todos, la mayoría, yo creo. Y él, en abril 19, me acuerdo tanto que fue después de almorzar, estaba tranquila aquí en mi casa y dije, ay, ayer no revisé la aplicación, no sé por qué se me olvidó, pero no la revisé. Y dije, yo voy a revisarla cuando encuentro ya la citación para la entrevista, pues te podrás imaginar, Fernando, casi me da un infarto. Yo quedé blanca, el corazón se me quería salir, mejor dicho. Me citaron para el sábado 27 de mayo, pues la verdad a mí se me hizo muy raro que un sábado fuera la citación. Pero sí las hay, nos mandan mucho esa pregunta, pero sí, sí las hay en sábado. A las 10 y 30 de la mañana me citaron. Entonces, bueno, yo continuamente pues me estaba preparando. La verdad quiero aclarar que yo supe de ustedes por YouTube. Porque yo ya como que estaba en mi cabeza, como me estaba rondando la idea de la ciudadanía, pero tenía pues temor. Entonces, yo comencé a buscar como información en YouTube y los encontré a ustedes. Entonces, de una vez hice clic con ustedes. Me gustó la forma en la que explicaban, eran muy claros con el material. Entonces, hice clic, me gustó y dije con ellos voy a seguir estudiando. Entonces, ya supe que ustedes tenían un curso por los comentarios que la gente hacía en YouTube. Entonces, yo entré a la página de ustedes y comencé a buscar la información. Entonces, yo compré el curso en la primera semana de enero. Entonces, yo lo que hice fue, mi manera pues, la que yo adopté para prepararme fue, yo quise aprender primero las 100 preguntas, estar segura de que ya las sabía y ahí sí someterme a aplicación. Yo me sentía más segura así porque pues yo pensaba eso. O sea, tengo la ansiedad, tengo los nervios. Es un idioma el cual yo no domino muy bien. Y como tratar de, como se dice, de tener, de aprenderme todo en corto tiempo, a mí no me funciona así. Que es mejor. Entonces, compré el curso y bueno, comencé ya a estudiar. Comenzó a pasar el tiempo, comencé a prepararme. Yo ya me sentía preparada, digamos que sobre mitad de abril, yo ya sentía que yo estaba bien. Bien, gracias a Dios, en mi trabajo también puedo tener un audífono y ahí todos los días escuchaba los videos de YouTube. Mi esposo me hizo el favor de bajarme los audios del curso, entonces también los escuchaba. No, o sea, yo estaba 100% comprometida. Dije, lo voy a hacer y lo voy a hacer muy bien. Le invertí mucho tiempo, le invertí mucha dedicación y mucho esfuerzo de verdad a este proyecto, Fernando. Finalmente llegó mayo 27 y lamentablemente para mí, esa semana, durante esa semana, tuve un evento personal con mi mamá. Ella tuvo una operación, entonces digamos que esa última semana yo no pude tener ni la concentración ni el tiempo necesario para el curso. Pero gracias a Dios, como yo ya llevaba tiempo preparándome, entonces como que no sentía como ese afán o esa desesperación, porque yo la verdad llevo trabajándole a este proyecto varios meses. Sí, 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 no es como que la última semana. ¿Su mamá ya está bien? Ahí vamos, gracias a Dios, ya salió de su cirugía y bueno, vamos en temas de recuperación. Ok, le mando un fuerte abrazo a tu mamá, le mando un fuerte abrazo. Todos aquí la vamos a incluir en nuestras oraciones para que se mejore y que le eche ganas, que le ponga todo el esfuerzo. Ahí estamos con ella. Claro que sí, muchas gracias a ustedes. Llegó mayo 27, yo ese día tenía la cita a las diez y media de la mañana, yo puse mi despertadora a las seis de la mañana, pues porque como toda mujer no quiero estar corriendo, quiero ir muy linda, quiero ir peinada, quiero ir arreglada. Pues yo antes de las cinco de la mañana, yo ya estaba súper despierta, no que con unos nervios, Dios mío, yo pensando, yo no, todo me va a salir bien, con mentalidad positiva, pero por dentro decía, ay Dios mío, por favor, ayúdame, yo estoy muy asustada. Bueno, me levanté, me arreglé, me tomé mi tiempo, la verdad, quise hacer todo con tiempo porque más nervioso se pone uno, si de verdad siente uno que se le está haciendo tarde. Mi esposo me hizo el favor de llevarme allá, pues él también con mi expectativa de que iba a pasar y me fui yo. La verdad, Fernando, yo ni siquiera llevé bolso, bolso personal, no. Guardé mi celular, lo que cargamos las mujeres, un espejo y mi labial en el mismo folder donde llevaba mis papeles. Yo no quise tener nada más para no enredarme, por los nervios, bueno, tantas cosas que se presentan ese día. Bueno, llegué allá a la oficina y pues a mí se me hizo raro porque sábado pues yo estaba dudosa y la verdad yo no vi a nadie entrar a ese lugar, a ese edificio, no había nadie, ni en sus alrededores nadie. Entonces yo llegué y me quedé como mirando y dije, sí, aquí es la dirección porque también había ido antes a mirar, he quedado ubicado siguiendo todas las recomendaciones del caso. No sé si son oficiales, pero estaban tres señores ahí. Entonces uno de ellos me dijo que me saludó, good morning, entonces yo también lo saludé, me dijo que para qué estaba ahí, le dije que era mi entrevista de ciudadanía, que si tenían cosas en mis bolsillos, me preguntó esas cosas pues de seguridad. Yo le dije, no, traigo este folder, lo puse ahí, lo pasaron por la máquina, uno de los, de los, de las personas de seguridad me miró los zapatos y me dijo, no puedes ir así como está con sus zapatos. Pasé por la máquina y la máquina sonó, yo no llené ni aretes ni joyas, nada, o sea, yo me fui preparada para pasar derecho, pero no, me hicieron regresar, me hicieron zapatos, ponernos en la banda y volví a pasar por la máquina y perfecto, ya no sonó nada, recibí mi carpeta, mis zapatos, me alisté otra vez. Yo me acerqué, la miré, ella me dijo que me acercara, que para qué estaba ahí, yo le dije que era mi entrevista de ciudadanía, me pidió la carta de la citación y me pidió la green card. Luego me dijo que si estaba lista para la foto, entonces le dije que sí, me tomó una foto, ya me indicó que me sentara y esperara. Me senté y él me preguntó que cómo estaba, entonces yo le dije estoy muy bien, le dije un poquito nerviosa. Entonces, él se volteó, me miró y me dijo, explíqueme por qué está nerviosa. Wow. Y yo, ay Dios mío, y llegamos a la oficina, él me dijo que me sentara. Entonces, bueno, yo me senté, solo había una silla, para que me sentara yo, no había una silla al lado ni nada, para poner mis cosas. Entonces, yo dejé mi folder en mis piernas y ya comenzó a decirme que no estuviera nerviosa, que estuviera tranquila, que él quería que yo estuviera cómoda. La verdad, un señor muy, muy formal, me dijo que él entendía los nervios que yo sentía, porque él también había pasado por ahí. Entonces, bueno, yo ya comencé a sentirme un poco mijada. Él me dijo que si estaba parada, yo le dije sí. Me dijo que cuánto tiempo me había estado preparando para la entrevista. Entonces, yo le dije cinco meses. Y él me dijo, uy, no, que entonces iba a ser muy fácil. Entonces, yo le dije, bueno, eso espero. Entonces, me dijo que podía dejar el folder en su escritorio y que me levantara para hacer el juramento. Entonces, yo, bueno, ya me indicó que me sentara y entonces me dijo que íbamos a empezar con las preguntas secas. Que debía, me iba a hacer diez preguntas, de las cuales probar seis y bueno. La segunda, ¿quién beta los proyectos de ley? La tercera, ¿cuál es la ley suprema de la nación? La cuarta, ¿qué hizo la declaración de independencia? Y la quinta pregunta y última fue, ¿por qué hay 50 estrellas en la bandera? Luego de eso, él comenzó a hacerme las preguntas personales. Me hizo buenas, o sea, buena cantidad de preguntas personales. Me preguntó que me preguntó para que yo contestara, no para que corroborara. Entonces, me preguntó mi nombre completo, me preguntó mi nacionalidad, mi fecha de nacimiento, cuántos años de matrimonio tenía. Ahí dije que sí, por favor, me repetía la pregunta y sí, como para confirmar y no contestar mal. Era lo que me preguntaba, que cuántos años llevaba de casada. Después me preguntó cuántos matrimonios ha tenido. Al final, me preguntó que si había viajado. Entonces, yo le dije que no, que yo en los últimos cinco años no había salido del país. Bueno, yo se lo entregué y él lo revisó. Entonces, empezó de una vez con las preguntas de la N-400. Me preguntó que si me había declarado, si había declarado ser ciudadana, que si había votado en elecciones locales y federales, que si había pertenecido a organizaciones, que si tenía instrucción de manejo de armas, que si había pertenecido a un grupo nazi. Yo le contesté todo, que si debía impuestos, que si aceptaba la constitución. Entonces, ya yo me relajé y yo dije, sí, claro, por supuesto, ya me las decí, las respondí con sí. La única decisión que pidió fue que le dijera que juramento. Entonces, la revisé bien, me dijo que fuera al final y presionara el botón rosado y firmara. Me hizo firmar dos veces. Ya cuando firmé las dos veces, él imprimió unos papeles. Él se quedó un rato en silencio en su computador. Y felicitaciones que iba a recibir una carta citándome para mi ceremonia de juramento de lealtad. ¿Qué me felicitaba? Yo estaba muy feliz. Yo lo único que le dije a Fernando es, yo no puedo creer esto. Y él me dijo, crea porque es la realidad. Y de un momento a otro se queda mirándome y me dice, ¿me puede dejar ver su certificado de matrimonio? Y yo, pero yo ya había firmado, ya había hecho todo, ya iba de salida. Y yo le dije, sí, claro, sí. Me dijo, lo tiene aquí. Le dije, sí, sí, yo lo tengo aquí. Se levantó, me dijo que ya podía salir. Y me dijo, bueno, ahora sí es tiempo de celebrar. Muy amable el Señor, de verdad. Dios me concedió ese ángel. Qué bueno, qué bueno. Si encontraste que esta experiencia te ayudó en tu preparación, recuerda, ayúdanos dejando tu like. Además de dar tu agradecimiento, esto ayuda a que le llegue este video a más personas que están en el proceso de ciudadanía. Y también no olvides suscribirte y encender la campana para que no te pierdas ninguna de las experiencias. De todas las experiencias siempre aprendemos, nos inspiran y nos motivan a seguir en el proceso. Entonces, no olvides suscribirte a este canal y encender la campana. Nos vemos en el próximo video. Chao.